más afecto de ser lesbiana que la de la película pasada pero esta termina casi no sé con un hombre entonces me dio me pelea y probar por aquí tratan ese ese problema y un momento el pregunta y ella es lesbiana siendo porque ella rara ya lo que es rara pero si aquí si no hay yo siento que ese personaje no tiene ese inconveniente aquí me parece que el mensaje es otro es un mensaje que hoy no llega por eso quizás ustedes no lo entendieron un mensaje que la sociedad ya no lo usa pero que en ese entonces en el año 1951 si era un mensaje y todavía los 80 países como nuestro que sea muy religioso es un mensaje y si ustedes le preguntan a sus mayores se van a dar cuenta que sí el mensaje es que sí que uno se puede casar de nuevo y que sí que una mujer se puede casar con con un hombre con hijos yo no veo tan enviado ese mensaje tan mandado directamente en la escena de la playa cuando están las dos hermanas ya se lo está diciendo pero no es la hermana sino la audiencia me imagino a osu como una figura del cine moderno explicando en entrevistas principalmente de periódico supongo o de radio aún no había televisión en japón o era muy cara explicando por qué ellos son unos progresistas eran unos liberales el pensamiento era muy avanzado socialmente la hermana le dice pero tú como tú te vas a sentir y ella le responde a mí me gustan los niños cuál es el problema y cuando tú tengas el tuyo tampoco ella diciendo yo puedo ser buena madrastra y eso en una sociedad tan religiosa como en aquel entonces era subversivo era un mensaje subversivo un mensaje revolucionario hoy eso no es ningún mensaje yo pensaba profe que el mensaje era cómo son diferentes las generaciones y la lucha que hay siempre de pasar de una generación que está muy establecidas sus estándares y sus costumbres lo difícil que rompe esa barrera para la otra generación y durante todas las películas eso fue como lo que yo entendí que me llevo y si eso está encima cosa que tiene que pasar pronto la mente por conocer la corriente subterránea eso está encima claro pero ese no es el problema de ellos porque son el problema de norico norico anda bien con las tradiciones familiar ella acepta y ama a sus padres y los padres la aman a ella y su hermano y su hermana pero ella llora mucho es un problema que existe pero ella llora al final es porque la película es moderna si la película es moderna no no que la película es moderna entonces ella llora al final pero en la en en callita Francisco que la película es moderna ella logra su objetivo el personaje aquí logra su objetivo miren que curioso porque yo le decía a Maya que te apliques una respuesta a la anterior aquí cuando norico se casa desaparece de la historia aquí no en la anterior pero en esta cuando norico se casa el que desaparece es el hombre si yo estaba confundida ella se casó o sea como que quien era el mario de ella si por eso dice chiquinquira que esta película no es tan clara como la anterior exacto y yo me sentí perdida yo llevaba 30 minutos y yo estaba yo estaba yo estaba muy distraída pensando quien es quien yo no entiendo quienes son esta gente yo duré como media hora pensando sin necesidad ella es hermana de la tipa o del tipo y después fue que me di cuenta si del tipo porque están en la casa de los padres de él lógico los chamacos de quienes eran de la tipa los niños son uno de la hermana y otro del hermano los niños no son hermanos sino primos yo pensé que los chamacos yo juraba que eran hermanos viven juntos es el tema la familia está unida la familia japonesa tradicional pero hay que hacer una ruptura con eso pues ese es el tema en la anterior ocurre eso también hay una necesidad de cambiar Japón lo que pasa es que en la anterior está mucho más claro aquí ya el cambio se dio el cambio existe ya ella trabaja en una empresa ella sale con ropa occidental todos los jóvenes salen con ropa occidental y trabajan en empresa y tienen un trabajo científico son médicos no como en la anterior que eran traductores eran profesores de humanidades de letras son científicos pero el pana el pana con la que con la que Noriko trabaja ¿quién es? ¿su hermano? ¿ese del pana? ¿quién es él? no, ese es el jefe de ella ella trabaja con el jefe de ella entonces ok, es el jefe te digo Mel que tú estabas desaparecido porque estos chicos vienen Francisco menos pero Chiquinquirá y Maya son regulares bien regulares ¿cómo que regulares? yo estoy aquí siempre y Chiquinquirá también de que no regula el premio ah bueno oye sí ellos son que están constantes y ven la película aunque Chiquinquirá no les gusta debatirla la anterior sí no, es que la primera fue más o sea, yo entiendo que la primera fue más obvia era como que ok, esto es moderno y ella le viaja y era como que más obvia sí, pero fíjate que les decía a los chicos que aquí la película es una respuesta en la anterior aquí tratan el tema no, aquí no, ella no aquí ella se casa queriendo casarse ajá y ese es ese cambio cuando se da cuenta eso sí y que le dice la amiga de que yo yo te admiro es que miren yo la vi con los subtítulos en inglés y en los ingleses yo más o menos entendí en una amiga la dice algo así como que como que yo te admiro porque tú te vas a casar sin saber nada de matrimonio o algo así y ella con su sonrisa falsa dijo de que sí y comenzó a correr en la playa un bocán que tal y el tío que no escuchaba me encanta el personaje eso significa algo y yo no sé lo que es claro pero sí ya Francisco lo dijo hay un problema de comunicación en otra generación y ese abuelo lo representa pero fíjate que él sí oye hola Ana buena noche él sí oye sí incluso los abuelos sí 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 vaya cállate incluso los abuelos abuelos porque ese era un motivo cuando la protagonista informa que se va a casar ellos están sentados ahí los papás los sentaron ahí como esperando una respuesta ellos lo que dijeron fue bueno vamos a costarnos y se pararon a mí se fueron sí a mí me hizo personas están muy bien yo me encuentro que las actuaciones aquí están mejoras que la anterior el grueso no sé eso fue persona que esa época la misma recién pero el tío me encantan los niños me encantan la amiga el Buda tuvieron que ponermelo de frente hubieron como cinco segundos de un Buda y yo dije oh mira un Buda sí porque la otra había duda yo se lo dije hay gente que no lo que no lo vio había un Buda pero eran como aquí lo hacen en el primer plano pero un primer plano de cinco segundos y yo dije oh pero un Buda sí aquí ya no cabe en la duda ¿qué tal? porque esta película es como una respuesta a la anterior Ana estamos hablando de eso de que no es una secuela sino una prebuela no tampoco es es el mismo personaje en otra circunstancia en otra iteración del personaje eso no se llama este cubo exactamente es una continuación de la historia incluso solo el personaje es el mismo su familia no es igual su el lugar yo estaba como pero usted no se parece al papá que ya tenía no no y aquí ya tiene hermanos y ya vive en otra ciudad aquí ya vive en Tokio siendo la misma casa y con el mismo caminito por ahora exactamente todas somos Noriko en mi cabeza yo estaba pensando como que esta actriz está actuando el mismo personaje en otra película ¿qué le pasa? sí ella está haciendo el mismo personaje pero en otra película en realidad de oso en otra película que se trata de lo mismo que se trata de lo mismo claro pero aquí va a ser diferente el desenvolvimiento igual la quieren dice la madre por eso le decía a los chicos en la película de mensaje en su momento el mensaje era revolucionario hoy no porque hoy es algo como que la gente no no se sorprendería pero hubo varios diálogos toma la decisión de casarse pero hubo varios diálogos por ejemplo la conversación con la hermana y el hermano creo que es su hermana no sé si es su esposa yo no sé ya no sé no sé ya ella está con el hermano ajá ella es su esposa ¿verdad? ella es su esposa ¿qué? sí por eso es su hermana ella es la que criaba a los hijos ella es la que criaba a los hijos y normalmente cuando tú eres cercano a alguien empiezan a decir te nichas te nichas te nichas te nichas que cuando la hermana cuando la tipa ¿cómo que se llama? no sé cuando ella hace caso en la familia ellas son hermanas pero en fin entonces el diálogo que ellos tuvieron en la mesa de que los zombies siempre estuvieron muy adelante y ahora se molestan porque nosotras como que estamos avanzando también que se yo que lo otro básicamente entonces como que él no del fin no la dejó de soltar sabe cómo es vamos simplemente a dejarla hacer porque total no la vamos a convencer de otras cosas y realmente pero al día siguiente intentan convencerla de nuevo sí pero me pareció curioso porque como yo pensaba que esto era como una preescuela de la otra que vimos aunque estaba todavía confundida con otra persona y yo pensaba que la mamá se iba a morir y por eso y entonces íbamos a ver ok se murió aquí y entonces por eso no tiene mamá en la otra pero ¿cómo es que? ¿qué? que aparece la mamá en esta entonces en esta película sí hacen alusión a que si ella sí es que si ella puede ser lesbiana y dicen que no y aquí ese personaje no y aquí este personaje entonces en los otros no lo dicen y entonces en este lo dicen pero no es yo creo que ya vi en esta bueno en este no es que ella tenía la foto de la chica pero se terminó casando con un hombre de Katherine Hefford pero que es una actriz que quizás va a inspirar lo que sucede con Katherine Hefford es que es un dato que se queda como meta como meta Katherine Hefford era en su época la mujer más avanzada del mundo si al punto tal que ella salía en pantalones cuando cuando literalmente la mujer que se había en pantalones se los quitaban en la calle pero pero no era que un hombre se había en pantalones en la calle y la agarraban se lo quitaban le rompían el pantalón y se lo volvían a una espalda que somos Japón no pero no en Japón eso pasaba en Estados Unidos también entonces ella se lo rompía y ella se lo caminó de igual no Katherine Hefford no ya se trabajó con un hombre que quiso en California no sé si fue no había una gran ciudad de Estados Unidos pero cuando te están hablando de dijeron que ella tiene una foto de una de una mujer y de que ella nunca se había enamorado pero eso es lo que te estoy contando esta mujer Katherine Hefford representó en los 50 y los 40 la mujer más avanzada de la época eso de lucha feminista eso no se hablaba en esa época y ella tenía que ver en los buques y ella se trabajaba con un hombre porque no quería la razón la razón por la que la protagonista al final decidió casarte fue porque le habló la mamá del esposo y yo pensé como que se enamoró de la mamá porque ella me dijo tú de verdad y yo juraba que ella se enamoró de la mamá bueno se iba a casar por eso no por otra cosa eso es lo que yo pensaba pero realmente yo pensé yo llegué a pensar que yo se estaba casando por la largaza de ahí era porque le dijeron no porque ese tipo se ve y ella dijo ok vamos a casarnos con él pues vámonos y eso también ella quiere alejarse por eso se da cuenta que eso no es lo que ella necesita y por eso llora al final pero ella llora también en la final no pero con excepciones de ella casate con uno que no conozco de 42 o con este es algo yo me caso con este es que claro es mucho mejor yo lo conozco yo conozco su familia y yo su familia me trata bien su familia me quiere él tiene un hijo él tiene un hijo me encantan los niños él es bien una hija que tiene con el misato una hija él tiene una hija me encantan los niños ella lo dijo una patria yo amo yo voy a tener el baloncito y la hembrita la tiene él y cuadramos tengo 28 buen provecho yo tengo 28 y cuando le mando creo que a la edad no importa yo me quedé como que poche somos Japón 50 recuerden que en Japón ustedes no vieron Miyazaki hace poco la tiempo la tiempo estaba bueno pero lo que me no me cuadra en la primera al final ella se iba a casar porque ella o sea al final fue que ella estaba con un vestido y quisiera casar pero fue forzado fue forzado sí pero yo me refiero que por qué en ETA Ado entendió que por qué en ETA ella no ella como que porque es otro o sea yo creo para mí que la situación general o sea por ejemplo tú puedes ser una persona en diferentes lugares y la situación a tu alrededor te llevan a elegir otras elecciones que te llevan hacia un camino entonces aquí la mamá de un tipo que ella conocía de hace mucho le dijo mira tú eres con una familia para mí que si yo quiero otro entonces y tiene un hijo a ella le gusta un niño entonces vamos a casarnos con él porque le estaban dando la opción de otro tipo que no sé si es de vivir o no él tiene 40 y pico de años él no se ha casado entonces que ella va a escoger claramente él pero en el otro su papá estaba solo le mostraba un hombre de que es súper bueno que se parecía a un tipo un actor que ella de que le gustaba físicamente ese tipo de cosas entonces por eso ya se casó el pana nunca apareció ajá y toda su familia toda su familia estaba presionando para que se casara con él pero aquí simplemente la dejaron casarse con quien quisiera porque había opciones ella no tenía opción ahí pero bueno esta es otra película no es otra película es otra película con el mismo personaje o sea es el mismo personaje en otra familia en otra película mira Maya multiverso multiverso sin Marvel pero en la película pasada en la película pasada ya era leviana pero que está periculando exacto por eso pero sigue siendo el mismo personaje ajá ajá porque aquí su relación con la mujer es distinta a la de las otras es verdad es verdad es que para mí también porque si me pongo a pensar como que en esta si yo ok en esta yo la pude haber visto de primera y yo no la habría pensado como yo lo pensé en la primera ajá fíjate ella estaba aquí también la amiga de ella sí verdad ajá pero no se tratan igual es que no son la misma persona no claro el papá no está si está él el hermano es como la Rosa Guadalupe oh sí el papá es el hermano lo que yo no sé distinguir cara o sea en cualquier película tú me pones a medio mucho trabajo yo te como que y no me se lo cobran a ninguno o se burla o se burla de la gente y la trabajadora es la suegra ahora sí esa era mi confusión al principio yo estaba de que ven acá y esta persona ¿quién es? la trabajadora es la suegra si no va a esta película de corrida es peor aún espérate es la suegra espérate ¿cómo es la suegra? yo pensaba que será la esposa del pana no la suegra de ella en esta película es la trabajadora de ella espérate las suegras de la mamá del tipo con la que se va a casa oye se casa aquí aquí se casa no lo vemos la boda porque el tipo se fue eso fue una boda pero él dijo que o sea ella dijo un diálogo que todo se va va a hacer la boda cuando él vuelva en seis meses no como cuando él vuelva y se va sí no sí dijeron cuando él vuelve verdad ah bueno la fiesta la celebración pero ella es su mujer o sea no sé si ya volvieron yo no vi anillo ahí yo no vi anillo a mí tienen que enseñarme el anillo primero en Japón sus anillos yo no sé esos anillos en Japón yo tampoco yo creo que no me habría que preguntarle a los que no vinieron que son los fanáticos japoneses dime Mel en Japón sus anillos ah sí Mel anda ahí Mel acaba de decir me vuelvo ahora ustedes cogen unos momentos para hablarle a Mel y Mel ha hablado en todo este trayecto Mel ha hablado y ahora que ustedes lo buscan es que la pregunta no es si se usa anillo es si en los años 50 se usaba anillo ajá porque ahora sí se usa seguro exacto y pues como quieras vemos esa bola hacia lo lejos al final a mí me encanta ese final ella es en el campo porque la familia se va para el campo también la familia se va como dice Francisco a la generación anterior la generación antes de la guerra y por eso la casa está distinta ellos están con el abuelo y están ahí en el otro lado de la montaña esto es antes de la guerra no ellos se van a una casa como si fuera antes de la guerra Yamato Yamato es una ciudad que en la guerra no fue tan bombardeada pero era una ciudad una zona mucho más rural fíjate que todo es un campo de arroz todo lo que es un campo de arroz en Yamato Yamato no había grandes bases ni industrias entonces Yamato no sufrió tanto como las ciudades del otro lado las que son las ciudades que dan al pacífico camino a Hawái como Tokio que fueron las que fueron más bombardeadas y que sufrieron más daños como Urochimi y Nagasaki que fueron totalmente destruidas tenía Tokio también fuertemente destruidas el Tokio el Tokio tradicional no existe eso se puede se destruyó el Tokio es este Tokio que vemos que tipo mire que toque bonito y vemos unos planos feísimos de una ciudad horrible porque como hace bonito ese toque es una ciudad moderna no puede se puede una ciudad moderna todo está muy difícil según el abuelo ¿no sabes tú qué? que se ve en los pies tranquilo ¿tú hasmelo pie mucho? ¿qué pies? ¿qué pies? no no ¿qué pies? ¿qué pasa con lo peor? ¿es todo peor? no mira muchachos todo peor ¿tú me dejas todo? ¿tú me pregúntate que qué? se me pone no lo usé ¿qué nada más sería con lo peor? que yo me estoy importando las uñas entonces la película entonces la película exacto la fotografía la música la fotografía es la misma o sea lógicamente porque es de mismo pana pero pero yo siento que los planos son como que es como que no sé cómo explicarlo pero que es igualita que la primera yo me encontré que está mejor la fotografía me gustó más la composición me pareció más perfecta pero son cosas de este bolo es un estilo ya muy depurado que tiene Ossu y sus fotógrafos parece que habían hecho muchas películas juntos y dominan ese estudio yo siento que es una de las mismas películas la composición muy muy geográfica tú puedes ver hasta como la escala geográfica 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 guau yo siento que tienen como la misma identidad que tienen como la misma identidad las dos películas yo creo que es el plano que yo puedo tomar de esta película y ponerlo al lado del plano de la otra película y van va a ser muy parecido el mismo fotógrafo ¿no? yo creo yo creo que yo no creo y toma los saltos yo no sé el mismo músico el mismo editor es el mismo equipo claro es actor es la misma película en otras circunstancias señores ya exacto eso es lo grande de Osu que él hace una película diferente que tiene motivaciones diferentes es lo mismo pero diferente esta película la vendieron como la otra esto va a ser un palo igual que la anterior son hermanas no gemelas exacto son hermanas no son la verdad nos falta una hermana no son son tres son tres la que viene luego de Kurosawa que tampoco que me imagino que ya ¿y cómo se llama? ¿cómo se llama? la historia de Tokio ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué? porque ya sabemos por qué ¿en qué Osu le gusta cambiar? espérate pero tendría que poner Midsummer o algo así Midwinter no, no Summer porque son Summer la dos no son Summer la dos Spring Summer whatever Summer autumn otoño otoño ay, él tiene un otoño él tiene un otoño también eso es la diversión late autumn pero él parece a colores oh ay, eso no eso ¿cómo que no, María? ¿qué pasó? eso no está en los colores con esta película ¿cómo que no? pero que no es la misma ¿no es la misma? no, no, no es el nombre como que si tiene colores es otra película y es otra cosa es muy distinto es otra película Maya es otra película por favor yo creo que ni sale Noriko ni siquiera la actriz estoy seguro pero los títulos que tienen que ver o sea late summer mid spring late autumn no se supone que los títulos son de cuando está ocurriendo la historia oh, pero oh no me diga ok se supone hay una escena hay una escena hay una escena en la escena del Buda en que le dice una vecina que instala en tan buen clima profe que no hace ni calor ni frío profe ¿qué son las cuatro estaciones de Vivaldi? las canciones estaciones sinfonías perdón de Vivaldi no, no Vivaldi Vivaldi es un compositor italiano muy reconocido hace una serie de conciertos de violín porque son conciertos de violín las cuatro estaciones y esta esta serie aparte del número de conciertos no recuerdo ni siquiera cuál es él le agrega este subtítulo como si fuera una una analogía y él dice yo me inspiré en las cuatro estaciones de mi tierra natal de Italia para componer estos cuatro conciertos de violín es la es la primera vez que se populariza una pieza musical con un nombre literario en la historia de Occidente posteriormente hay cientos si no miles que ya era común ponerle a una una pieza musical ponerle un nombre literario para darle acabarle de completar el sentido ok porque son conciertos de violín que a veces la gente cree que son sinfonías se usa pila ¿tú has visto John Wick? yo no John Wick sale en la yo no lo he visto no, yo tampoco Vivaldi en John Wick como que eso no sé era para que la reconociera pero no, como que no, no, no porque John Wick no son películas de acción sí, pero está Winter sí bueno pero es música muy bonita Maya es muy bonito de Belén muy bien entonces si tú la escuchas tú la vas a reconocer pero entonces ¿por qué Mel dijo que está inspirando en Vivaldi? la música de la de los títulos de las películas sí, pero Mel yo no sé si tú dices eso pero yo creo que no porque la música no se parece a la de Vivaldi y en esta película yo creo que no no hay minutos sin música sí la musiquita esa me tenía una creo el anterior sí hay momentos que la música se para pero aquí yo creo que no hay y nada más son tres películas de acción que tiene Ozuna él tiene él tiene sí son tres porque Tokyo Monogatari no se llama Invierno debería debería él le cambió es verdad esto es que Monogatari no le puse Invierno es primavera tardía verano temprano y el último otoño y el último otoño sí ¿otoño o qué sería? el último otoño no, no él ya tiene una que se llama el último otoño falta una con Invierno que sea la que hay colores y pasa en un pueblo pesquero y esos son unos pescadores eso no tiene hay un faro una plica muy rara o sea no rara sino muy distinta a estas dos bueno no, yo te digo que es rara y eso es raro bueno, sí quizás quizás no lo podamos ver por eso me parece que es una película que no es para no sé yo cuando la vi no la entendí oh my god no queda muy bien entonces si usted no la ve si usted no la entendió bueno en este menos menos minutos que nos queda ya vieron mi 500 yo la vi cuando la pusieron en el festival ah, tú la viste Ana ah, pues vamos a entrar para que nos cuente un poco de eso ay, Dios mío que tú no quieres entrar no entramos pero yo creo que tú no sabes la película está bien tú no quieres entrar pero no entramos no, está bien está bien, tranquilo yo, yo yo entro oh, oh, Ana oh, oh yo entro hable a alguien para que se corte siempre con alguien hablando tú me hubiera curado si se cortaba con malla diciendo eso sí oh, pero y tú pero vamos a mí ya pero es que deja que se acabe no, no, no